Vamos a poner fragmentos de unos noticieros. Los ponemos, por favor. No se descarta nada, hay que analizar. La onda expansiva ha sido muy fuerte. Todas las versiones son posibles hasta que la ciencia no determine a ciencia cierta cuál ha sido el motivo de la explosión. Pues más o menos antes de las 2 de la mañana hubo una fuerte explosión. Y empezamos a asomarnos, tembló la casa. Se sintió así como un rayo, un impacto seco. Salimos y vimos que había mucho humo, mucho fuego. Fue todo un temblor, tierra, cielo. Gran incertidumbre causa la caída de un objeto en Buenos Aires que causó la muerte de una mujer y dejó a otras 6 personas heridas. Testigos aseguran haber visto que una bola de fuego azul provocó un incidente. Cuando la cortina mire así, se rompió un tipo, una pera, un andú, que cayó a la casa. Me doy vuelta, cuando me doy vuelta, reventaron todos los vidrios. Minutos antes de las 2 de la madrugada en la ciudad de Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires, una fuerte explosión terminó con la calma del lugar. Una mujer falleció y 6 personas resultaron lesionadas, por lo que los testigos del hecho describen como una bola de fuego azul que cayó del cielo directamente en el hogar de la fallecida. Bien, ahora vamos a ver unas fotografías que nos comparte Luis Burgos, que estuvo directamente en el hogar de los hechos haciendo todo este trabajo de investigación y que en un momentito más ya lo vamos a tener enlazado en la línea telefónica. Luis Burgos, aparte de estas fotos, también nos manda fotografías del material que recabó. Luis, hola, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludar a todos ustedes a la distancia. Luis, un gusto y te agradezco muchísimo que hayas aceptado la llamada. Es un honor para nosotros poder platicar contigo. Y me gustaría que nos dejaran las fotografías de las piedras, por favor, para que sea el propio Luis Burgos quien nos explique acerca de estos materiales, Luisito, que tú recolectaste en el lugar de los hechos. Sí, en principio lo que la gente ha recolectado y que se llamaba piedras, en realidad no son piedras, sino son restos metálicos, partículas de diferente tamaño que pueden ser desde menos de un centímetro hasta algunos restos de tres y cuatro centímetros. Todo ese material ha sido recolectado por diferentes testigos, pobladores de ahí de la zona del barrio 9 de Abril, en la localidad de Monte Grande. Y también tenemos, para analizar, unas extrañas partículas color blanco, muy similares como si fueran granos de arroz, un poco más grandes, que eran las famosas piedritas que hablaban los vecinos que empezaron a caer dos horas antes del suceso. El suceso, el siniestro, la explosión del barrio 9 de Abril, ocurre a las dos de la mañana. Y a las 12 de la noche, es decir, dos horas antes, empezaron a caer esas piedritas que muchos de los vecinos pensaron que era alguna jugarreta, alguna broma de los chicos del barrio, y les extrañó. Y muchos salieron afuera. Entre los que salieron afuera, lamentablemente, fue la mujer peruana, que luego falleció dos horas después por el siniestro, porque pensaban que estaban tirando de piedra o haciendo alguna broma. Entonces, eso es lo que representa a la gente, esos granos similares al arroz, que todavía no fueron analizados, todavía no está el resultado, y que llamativamente empezaron a caer desde prácticamente los cables de alta tensión, que pasan por arriba solamente a 16 metros de altura, arriba de las tazas que luego fueron siniestradas. Y sobre este cono, como tú le llamas, que parece ser salitroso, pero que también me comentaste que era muy frío, como hielo seco, es lo que ahorita tenemos en nuestra pantalla. ¿Qué hay respecto a esto, Luis? Eso, aparentemente, en principio habría que empezar a descartarlo. Hoy estuvimos incluso con el director de la sala, donde accedió a nuestro pedido con las cámaras del Canal América de acá de Argentina, y nos explicó perfectamente que no tendría ningún tipo de relación, y que el baño no fue clausurado por las autoridades porque era algo misterioso, no querían saber lo que había, sino que directamente había caído, el cielo raso, y no estaba habilitado para el público. Ocurre que se vieron esas pequeñas estalactitas que caían como si fuera una gruta de hielo, y la gente empezó a alargar algunas versiones que evidentemente corrió como reguero de pólvora y se lo empezó a relacionar con el hecho. Pero en principio, eso ya habría que descartarlo del suceso, no tendría ningún tipo de relación. Claro. Ahora, Luis, ¿qué te parece, y también a nuestro público, si ahora escuchamos el testimonio del bombero de Héctor Ayala, que tú me hiciste el favor de proporcionar también, en donde se habla de un cráter? Ponemos por favor el video del bombero y ponemos atención al testimonio. Sí, en donde yo te marqué recién, nos pusimos a enfriar el lugar para que se pueda ver a ver qué era lo que había abajo. Usted le metieron manguera al pozo, ¿de qué había ahí? ¿Había una pila de qué? Era una pila de escombro, abajo había un pozo, pero con la temperatura que había, no se podía visualizar exactamente qué era lo que era. Se quemaba la planta en los pies, se quemaba la planta en los pies. ¿Y qué diámetro tiene ese pozo? Y tendrá un metro y medio por un mes en el diámetro. Bien, ahora vamos a ver estas fotografías que nos manda Testimonio OVNI, así se llama esta agrupación, donde se ve un agujero, pues probablemente el cráter ahí está señalado, justamente en el lugar de los hechos. Ellos comentan que este pozo fue tapado recientemente, es decir, que apunta a que haya alguna ocultación según Testimonio OVNI. Hicieron una gráfica donde señalan la trayectoria, el lugar de la explosión y el cráter. Y también del Grupo Aurora tenemos la fotografía de este poste, donde al parecer algo impactó ahí en la parte de arriba. Y bueno, son muchas las teorías, Luis. ¿Tú por cuál te inclinas más? ¿Qué crees que sucedió en Montegrande? Yo no tengo ningún tipo de dudas, a esta altura de los hechos, ya ocurrieron dos semanas precisamente el día de hoy, de que se trató del impacto de un objeto volador no identificado. Nosotros barajamos tres posibilidades más cuando llegamos a la zona del hecho, que era un meteorito, catarra espacial, producto de la caída o restos de la caída del satélite war americano, y por último el misil, un misil que se haya escapado, haya detonado por error y que haya impactado en la zona. Esas tres hipótesis las empezamos a descartar por completo, porque primeramente no tenemos un solo testimonio dentro de la provincia de Buenos Aires que nos hable que se vio a esa hora la caída de un bólido con estela luminosa o un bólido luminoso al fin. Hasta el día de hoy no encontramos ningún tipo de testimonio que nos certifique que haya caído algo del cielo. Cuando empezamos a hacer el reglamento de la zona, nos encontramos que la gran mayoría de los pobladores, de los vecinos, tienen una coincidencia total en un 90%, que se trató de un objeto color rojo que venía volando a velocidad moderada y a muy baja altura. Al referirme a muy baja altura, les quiero ejemplificar que los cables de alta tensión están solamente a 16 metros de altura sobre las casas, y el poste, el poste donde supuestamente en principio habría impactado el objeto, está solamente a 6 metros de altura. Es decir, algo hizo que este objeto impactara, chocara, algo falló evidentemente, impacta en la parte superior del poste y hace una especie de caída libre a 40 metros sobre las casas. Es decir, estalla arriba de las casas sin estrada. Ahí es donde se produce o la explosión, que ya muchos lo descartan, o una implosión, es decir, una implosión desde la parte superior que habría formado una especie de vacío, de ahí que encontramos algunas rejas de la mambotería de las casas vecinas que estaban hacia afuera. Cuando si hubiera sido una explosión, evidentemente las tenía que ver hundido, tirado para adentro. Además, tengo entendido, Luis, perdón, que la onda expansiva como que absorbió los autos hacia adentro. Es decir, que estaban estacionados a 10, 15 metros y los metió a la propiedad. No, los autos hay que hacer, es buena la pregunta, hay que hacer la aclaración que los autos estaban adentro, estaban en los garajes. Lo que hizo la explosión es prácticamente levantarlos, tres o dos o tres metros del suelo, darlos vueltas y volverlos a caer. Pero era realmente dantesco ver esos autos. Lo que yo les quiero asegurar es que el objeto que todos declaran ver era rojo, venía descendiendo y el tamaño era muy reducido. Estamos hablando de un objeto que nosotros en investigación le llamamos exploradores o sondas, de un tamaño entre 50 y 60 centímetros solamente. Imagínense ustedes el poder destructivo que se daba a ese objeto para causar semejante daño, no solamente a la persona padecida, a los heridos, sino también en todos los edificios vecinos, en la mampostería, que hubo quebraduras de mampostería, techo saltados, capas voladas, hasta 150 o 200 metros de distancia. Pero a ver, Luis, precisame algo. ¿Esta onda expansiva si fue como implosión o como explosión? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hay dos versiones, pero hay una tercera versión que habla de una especie de implosión aérea, como si hubiera formado un vacío. Como no, nosotros seguimos investigando porque para nosotros la investigación aún continúa. Un abrazo y un saludo muy grande a ustedes. Gracias, amigo. Hasta luego.